Les saluda el pastor Sergio y siempre es una alegría poder saludarlos y llegar a sus hogares a través de este medio. Les cuento que estoy súper emocionado este fin de semana porque estamos empezando una nueva serie en línea. Así que vamos a estar compartiendo por las próximas semanas acerca del libro de Josué. Y me gustaría empezar en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo el pueblo deberán prepararse para cruzar el río y entrar en la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Vamos a poner este texto en contexto para poder entenderlo mucho mejor. El pueblo de Israel había pasado cuatro siglos en Egipto y por más de 400 años ser esclavos fue su normal. Luego llegaron al desierto y por 40 años, por cuatro décadas, ser errantes, ser nómades, ser forasteros fue su normal. Ahora llegamos al capítulo 1 del libro de Josué, el cual es una introducción a un nuevo normal, la tierra prometida. El problema es que no todos los que salieron de Egipto, no todos los que cruzaron el desierto, entraron en la tierra prometida. De hecho, la Biblia dice que la gran mayoría de esa generación murió en el desierto. Y yo creo que el mundo entero está en un momento Josué 1, porque el mundo que conocíamos antes del COVID-19 ya no existe. Las reglas han cambiado, las normas han cambiado, el tiempo en que vivimos ha cambiado. Estamos entrando en un nuevo normal, en un nuevo normal. Es por eso que este fin de semana vamos a empezar una nueva serie en la iglesia titulada Nuevo Normal 2020. Nuevo Normal 2020. Y yo quiero unir mi oración y mi fe a la tuya para creer que este va a ser un nuevo, bueno y mejor normal para ti. Ahora, lo que me parece muy interesante es que el libro de Josué empieza con un funeral. El pueblo de Israel estaba llorando y haciendo luto porque su líder, su pastor, su profeta Moisés había muerto. Ahora, era entendible que el pueblo de Israel llorara e hiciera luto por Moisés. Recuerden, él los había guiado, él los había liderado, él los había pastoreado por más de 40 años, cuatro décadas. Sin embargo, muchos historiadores han descubierto que a este punto de la historia, el pueblo de Israel había pasado dos meses, sí, 60 días llorando y haciendo luto a Moisés. Y la Biblia dice que Dios tiene que intervenir en este momento y le recuerda al pueblo lo siguiente. Ey, muchachos, Moisés ha muerto. Y esto me lleva a mi primer punto. Debemos dejar ir a Moisés. Debemos dejar ir a Moisés. El pueblo de Israel no podía entrar en la tierra prometida si seguía llorando a Moisés. Y tú no puedes abrazar tu futuro si sigues llorando tu pasado. Tú no puedes abrazar lo nuevo de Dios si sigues llorando las cosas viejas. Y Moisés representaba el éxodo de Egipto. Moisés representaba la travesía del desierto. Moisés representaba el viejo normal del pueblo de Israel. Y para ti tu viejo normal puede ser un trabajo que ya no tienes. Puede ser una empresa que quebró. Puede ser una relación que terminó. Puede ser un proyecto que fracasó. Puede ser una carrera que se truncó. O una etapa que simplemente se acabó. Sin embargo tú nunca vas a poder entrar en un nuevo normal mientras te mantengas llorando el viejo normal. Muchas personas no pueden experimentar lo nuevo de Dios. No pueden entrar en una nueva etapa y en una nueva temporada en su vida. No pueden tener un nuevo comienzo. Porque simplemente se mantienen aferrados a cosas que ya fueron y simplemente no van a regresar. Recuerda, Abraham tuvo que dejar de llorar a Ismael para que llegara Isaac. Israel tuvo que dejar de llorar a Moisés para que llegara Josué. Y Samuel tuvo que dejar de llorar a Saúl para que llegara David. Si tú quieres entrar en un nuevo normal en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu ministerio, debes soltar ese viejo normal. Debes soltar esa relación que terminó. Debes soltar ese proyecto que fracasó. O debes soltar esa etapa que ya se acabó. Si quieres experimentar verdaderamente lo nuevo, lo bueno y lo mejor que Dios tiene para tu vida. Y yo entiendo, amigos, que para muchas personas esta cuarentena ha sido dura, ha sido difícil, ha sido dolorosa. Pero yo quiero que tú recuerdes algo. Más difícil que soltar y olvidar tu pasado es tener que cargar con él en tu futuro. Más difícil que soltar a Moisés es tener que cargarlo hacia la tierra prometida. Hay cosas que duelen. Hay cosas que son difíciles. Hay cosas que son duras en la vida. Pero son momentos en los que tenemos que aprender a soltar lo viejo para poder abrazar lo nuevo. Mi pregunta para ti es, ¿qué es eso que sabes que te está encadenando a tu futuro? ¿Qué es eso que tú sabes que no te deja avanzar? ¿Cuál es esa carga, ese peso que en este tiempo tienes que entregárselo a Dios? Para poder avanzar hacia todo lo que Él tiene preparado para ti. Me gustaría inspirarte con un verso que encuentro en el Antiguo Testamento, que para mí ha sido de mucha ayuda en este tiempo. El libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19 dice, Isaías nos enseña, en este poderoso pasaje, que tenemos que olvidar, que tenemos que soltar las cosas viejas. Porque Dios ya tiene cosas nuevas preparadas para nosotros y que pronto se van a manifestar en nuestra vida. Y que aún si estamos en un desierto, Él va a abrir un camino. Y aún si estamos en soledad, Dios va a abrir un río. Y esto me lleva justamente al siguiente punto. Debemos cruzar el Jordán. Debemos cruzar el Jordán. Déjenme explicar. El Jordán representaba el límite, la frontera entre la tierra prometida y el desierto. Pero también representaba la frontera entre lo nuevo y lo viejo. Y Dios le dijo a Josué y a todo el pueblo, dejen de llorar, dejen de lamentarse, dejen de hacer duelo por el pasado. Y atrévanse a cruzar el Jordán. En otras palabras, no es suficiente dejar de llorar a Moisés. No es suficiente soltar el pasado. Hay que avanzar hacia el futuro. Hay que avanzar hacia lo que tenemos delante en la vida. Si tú quieres un nuevo normal y yo sé que tú estás expectante de algo nuevo para tu vida, tienes que no solo soltar el pasado, sino avanzar hacia tu futuro. Deja de mirar hacia donde has estado y empieza a mirar hacia donde Dios te va a llevar. Tu futuro te está esperando. Y tu pasado no tiene nada nuevo que decirte. Toma hoy la decisión de soltar el pasado y avanzar hacia el futuro. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Olvidando lo que quedó atrás, me extiendo hacia lo que viene adelante. Déjame decirlo una vez más. Olvidando lo que quedó atrás, olvidando a Moisés, olvidando el desierto, olvidando los fracasos, el dolor. Me voy a extender a lo que viene adelante. Amigos, la vida continúa. Y no importa lo que perdiste en esta cuarentena. Si hay oxígeno en tus pulmones, si hay latidos en tu corazón, significa que Dios no ha terminado contigo. Y Él tiene poder para darte un nuevo comienzo. Él tiene poder para darte e introducirte en un nuevo normal en tu vida. Me gustaría compartir con ustedes la analogía del buitre y el colibrí. Ambas aves viven en el desierto y ambas tienen que enfrentar las dificultades de vivir en un lugar árido, solitario y desolador. Sin embargo, la actitud de ambas aves es diferente. Y recuerda, tu actitud en el desierto determina cuánto tiempo pasas en él. La actitud del buitre es buscar su alimento en animales muertos. En cambio, la actitud del colibrí es buscar su alimento en el néctar de las flores. El buitre busca su alimento en cosas muertas. El colibrí en cosas vivas. Y en este tiempo, tú tienes que decidir qué actitud vas a tener frente a esta crisis, frente a esta cuarentena, frente a esta pandemia. ¿Vamos a tener la actitud del buitre o vamos a tener la actitud del colibrí? El buitre se dedica a quejar. El colibrí a alabar. El buitre se dedica a criticar. El colibrí a colaborar. El buitre se dedica a murmurar. El colibrí a animar. El buitre se dedica a consumir. El colibrí a contribuir. Tu vida va a tomar la dirección de tu enfoque. ¿Cuál es tu enfoque en este tiempo? ¿El enfoque de un buitre o el enfoque de un colibrí? El buitre se enfoca en los problemas. El colibrí en las promesas. El buitre se enfoca en sus debilidades. El colibrí en sus fortalezas. El buitre se enfoca en la adversidad. El colibrí en la oportunidad. El buitre se enfoca en el pasado. El colibrí en el futuro. Cuando tú tienes una actitud de colibrí, sabes que no estás donde te gustaría estar, pero sabes que ya no estás donde estabas antes. Quizás no has llegado a la tierra prometida, pero sabes que vas en camino. Quizás este momento es un momento difícil, pero sabes que aún lo mejor está por venir. Amigos, cobremos ánimo en este tiempo y tengamos la actitud, el enfoque, el espíritu del colibrí. Desechemos todo pensamiento, toda actitud de buitre, porque tus mejores días aún están por delante en el nombre de Jesús. Finalmente, pero no menos importante, el último principio que encuentro en estos dos primeros versos del libro de Josué es el poder de la preparación. Debemos prepararnos para entrar en la nueva tierra. Y me gustaría empezar a desarrollar este punto leyendo la segunda parte del versículo 2 del capítulo 1 del libro de Josué, el libro de la conquista. Y dice así, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse, subraya esa palabra, prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la nueva tierra. Dios fue muy claro con Josué y no solo con Josué, con todo el pueblo. Él les prometió la tierra prometida. Él les prometió esta nueva tierra, este nuevo normal, pero dejó muy claro que ellos debían prepararse para conquistarla. Y de aquí se desprende una verdad muy importante. La promesa no nos exonera de la preparación. Voy a decirlo una vez más. La promesa no nos exonera de la preparación. De hecho, la promesa exige una preparación. Porque promesa sin preparación lo único que produce es frustración. Muchas personas caminan frustradas en la vida porque tienen promesas, pero no viven las promesas por falta de preparación. Si tú crees que viene un nuevo, bueno y nuevo normal para tu vida, tienes que empezar a prepararte. Muchas veces la evidencia de mi fe es la diligencia en mi preparación. La diligencia en mi preparación. Por eso yo creo que una persona que tiene fe es aquella que se prepara esperando oportunidades en el futuro. La falta de preparación, por lo tanto, lo único que evidencia en tu vida es falta de expectativa, es falta de visión, es falta de fe. Yo personalmente me estoy preparando, estoy estudiando, estoy llevando cursos, justamente porque quiero ser más eficiente en poder predicar a través de las plataformas digitales. Mi familia en este momento se está preparando para que mis hijos puedan estudiar durante todo este año en nuestra casa. La iglesia se está preparando para cada vez ser más excelentes en estas transmisiones en línea. Una de las definiciones que más me gusta de éxito es la siguiente. Éxito es el lugar donde la preparación y la oportunidad se encuentran. Éxito es el lugar donde la preparación y la oportunidad se encuentran. El problema es que muchas veces tus oportunidades no se están encontrando con tu preparación. Las oportunidades no se pierden. Las oportunidades simplemente cambian de mano. Y siempre terminan en la mano de la persona que está preparada. Así que a mí me gustaría que sea esa tu mano, pero sólo va a ser para ti si en este tiempo aprovechas esta cuarentena en prepararte. Si después de este tiempo tú no has aprendido algo nuevo, no has leído un nuevo libro, no has aprendido una nueva habilidad, tu relación con Dios no es más profunda, tus relaciones familiares no son más saludables, nunca fue cuestión de tiempo, fue cuestión de disciplina. No tuviste la disciplina de prepararte. La preparación es algo que tú no necesitas en tu presente, pero tú sabes que tu futuro te va a agradecer. Yo quiero terminar este mensaje animándote para que en este tiempo sueltes lo viejo, abraces lo nuevo y te prepares para todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene cosas buenas, nuevas y mejores para ti. Dios tiene un nuevo, normal para nosotros. Agua viva. No me gustaría terminar esta transmisión sin darle la oportunidad a las personas que nos ven a través del internet o a través de este video de aceptar a Jesús en su corazón. Porque la verdad es esta. Solo con Jesús vamos a tener la gracia y el perdón para soltar el pasado. Solo con Jesús vamos a tener la fuerza y la fe para abrazar el futuro. Y solo Jesús puede poner el querer y el hacer, la determinación para prepararnos para todo lo que viene adelante. Así que a mí me gustaría que tú puedas hacer esta oración y puedas repetir junto conmigo esta oración. Y para esto te voy a pedir algo muy sencillo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro para que nada ni nadie te distraiga. Señor Jesús, hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa. Y te pedimos que entres en nuestro corazón y seas nuestro Señor y Salvador. Señor Jesús, danos la gracia para poder soltar el pasado. La fe para abrazar el futuro. Y la determinación para prepararnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, me gustaría felicitarte. Porque aunque esta oración fue corta, sencilla, es una oración muy poderosa. Porque Dios ya no es un extraño, sino a partir de ahora, no solo es tu Señor y tu Salvador, sino va a ser tu amigo. Y en cada temporada de tu vida, buena o mala, vas a poder contar con Él. Y esto, te aseguro, hace toda la diferencia del mundo. Por eso, además, me gustaría que si tienes preguntas o te gustaría conocer más de la iglesia, nos puedas contactar al número que va a aparecer en pantalla. Estamos mucho más que dispuestos para responder a tus preguntas y poder apoyarte y ayudarte en esta nueva etapa y en este nuevo caminar con Dios. Finalmente, quiero agradecerles a todos los que se conectaron este fin de semana. Iglesia, seguimos orando por ustedes, por sus familias. Y creemos que, a pesar de esta situación, Dios va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que, ánimo, vamos por más. Les cuento también que, no solamente seguimos, sino hemos intensificado nuestra ayuda social. Hemos logrado en las últimas semanas llegar a más de 2,000 familias con víveres, con alimentos y con una palabra de esperanza en este tiempo de cuarentena. Así que, muchas gracias a todos los servidores, colaboradores, pastores que han sido parte de esta iniciativa social. Juntos estamos haciendo la diferencia. No podemos ayudar a todos, pero recuerden, todos podemos ayudar a alguien. Así que, estamos siendo las manos, los brazos, las piernas, los pies y también la voz de Jesús para nuestra ciudad. Manténganse conectados. La próxima semana seguimos con esta nueva serie, Nuevo Normal 2020. Usen, porfa, el hashtag Nuevo Normal 2020 para sus publicaciones y así vamos a poder repostear algunos de sus posts en las redes sociales. Ánimo, iglesia. Vamos por más. Que tengan una semana llena de oportunidades. Que Dios los guarde, que Dios los proteja y que Dios los bendiga.